¿Por qué pasa hoy en día que los ministerios bajan? Porque el orgullo entra Y ese es el orgullo que te va a pedaciar así por pedazos Y va a terminar un ministerio por completo Momento, cuando te sientes mejor que el otro Momento, espérate No te pases porque no es el tiempo de Dios Cuando crees que puedes hacer lo mejor que el otro Momento, pide el consejo de Dios Lo cantamos En Cristo hay alegría Tú puedes comprar, comprobar, entregale tu vida La paz que Cristo dejó La paz que Cristo da no se puede comprar No se puede vender No vales religiones ni culturas de esta tierra Sino que solamente Cristo Jesús Yo quiero que aplaudan porque no se pongan de pie Y nos cantamos ¡Eso! Cristo hay alegría Yo quiero que aplaudan con vos Cristo hay alegría Tú puedes probar Entregale tu vida A ti podrás andar No vales religiones, cultural y moral Si no tienes a Cristo Si no tienes a Cristo Tú no podrás andar No vales religiones, cultural y moral Si no tienes a Cristo Tú no podrás andar Ya no tienes que llorar Ya no tienes Si el vino para darte feliz Felicidad Ya no tienes que llorar Ya no tienes que cumplir Si el vino para darte paz y felicidad Eso puedes alabar a Dios Con alegría y con gozo En Cristo hay alegría Tú puedes comprobar Entregale tu vida Así podrás andar No vales religiones, cultural y moral Si no tienes a Cristo Tú no podrás andar Ya no tienes que llorar Ya no tienes que sufrir Si el vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que llorar Ya no tienes que sufrir Si el vino para darte paz y felicidad ¡Qué felicidad! ¡Elevan que Dios, poder, el Dios, otro, papá! ¡Todo, todos los que hacemos! ¡Esto! ¡Pabre! ¡Qué felicidad! ¡Elevan que Dios, poder, el Dios, otro, papá! ¡Elevan que Dios, poder, el Dios, otro, el Padre! ¡Elevan que Dios, poder, el Dios, otro, y el Dios! ¡Sigamos adelante! ¡Venga, cuando Pedro! ¡Venga, cuando Pedro! ¡Como teto! ¡ Poco más, poco más, poco más, poco más! ¡Pero es sensible! Gloria al Padre Gloria al Espíritu Santo Bienvenido Padre Jesús Jesús Padre Dios Siento un fuego que me está quemando en el fin Tu santo me está bautizando Siento un fuego que me está quemando en el fin Tu santo me está bautizando Es el poder ¡Viene! ¡Viene, viene, viene, viene! El Espíritu Santo El Espíritu de Dios Que daba algo que cumpla en este mal Que acaban de andar en la presencia ¡Eso lo puedes hacer si quieres hacerlo! ¡Eso, eso, sí! Tu huevo de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Si tú quieres cansar Aquí hay libertad Si tú quieres cansar Aquí hay libertad Empieza a bailar En nuevas lenguas, empieza a hablar En nuevas lenguas, tu presencia de Dios ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué puede hacer eso? ¡Se haya libertad! ¡Se haya libertad! ¡Se haya libertad! ¡Se haya libertad! ¡Eso! ¡Viene! ¡Mira! 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 ¡Hay algo especial! ¡Hay algo especial! Aunque no lo creas ¡Eso! Pero siéntese en tu corazón Lo más importante es que sientes Lo más importante es que has ganado ¡Ganado! ¡Eso! ¡Viene! 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 ¡Pues hay algo! ¡Todo acabará de sentir diferente! ¡Todo! ¡Hasta los músicos! ¡Sienten la diferencia! ¡Eso! ¡Porque hay un cambio! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Eso! Un poco más, un poco más Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Presencia de Dios, Presencia de Dios, Presencia de Dios, Presencia de Dios Fuego de Dios, Fuego de Dios, Fuego de Dios Pregunto, pregunto ¿Por qué la vida está en la presencia de Dios? Porque vio el pacto, el arca del pacto entró en la ciudad Él empezó, cuando vea la promesa de Dios Cuando mire la promesa de Dios, que entra en su vida Gózate Sí, 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 sí La vida gozaba, a mí se gozaba La vida gozaba la presencia del Señor Da vida gozaba, da vida gozaba A mí se gozaba la presencia del Señor Ahora puedes danzar ¿Tiene? Ahora puedes danzar Danza, danza, danza como David Danza, danza, danza como David Danza, danza como David Danza, danza como David Danza, danza como David La vida gozaba, David se gozaba, David se gozaba La vida gozaba, David se gozaba La vida gozaba, David se gozaba ¡Ludia! Bueno, ese alabante que va Y cantar aceptos a tu nombre Y los hombres cuentan tu sabiduría ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Con el voz, con Dios! ¡Esto, sí! ¡Esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que tierra? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dios a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Con fuerza! ¡Hacernos con toda tu fuerza! ¡Con toda tu mente! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Nosotros creemos! ¡El Dios de todas las naciones! ¡Nosotros creemos! ¡El Dios que vive el mundo! ¡Eso, diciendo! ¡Eso! Como un señor, no hay otro Tu nombre es tan poderoso Como un señor, no hay otro Tu nombre es tan poderoso Los hombres no quieren reconocer Que somos tú Eres Dios, eres Dios Están en las naciones Tú eres Dios, de Guatemala Tú eres Dios, de Costa Rica Tú eres Dios, de Panamá Tú eres Dios, todo el mundo Tú eres Dios, de Chile y México ¡Eso Dios! ¡Eso! Yo quiero que levantes tu mano ¡Siga conmigo! ¡Gloria! 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 ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tú eres Dios, en Ana,ANO ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tú eres Dios, en Alabama Tú eres Dios, en el que sí Tú eres Dios, en el brazo, tú eres Dios, en tierra, tú eres Dios Y mi Nisota, vienes para mi discípulo, tú eres el Dios de mi discípulo Madre, gloria Viene, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Juego está cayendo Cayendo sobre ti Cayendo sobre ti Cayendo sobre ti Cayendo sobre ti Cayendo sobre tu vida Pedro Desayamos enfermos Por la sombra de Pedro Pero no eres la sombra de Pedro Es el Espíritu Santo Es la promesa de Dios Están aquí en el pedro Pedro Velázquez Viste la mano de Dios Y no me olvides Pueblo Pueblo Y aparte de Dios Viste 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 Así el activo No se puede retroceder No se puede volver atrás No se puede mirar atrás Confía en el Señor, quien es tu sanador, el que voy a ayudar Pueblo, pueblo de Dios, alza tu voz, alza tu voz, grita y acuérdate Sabes que Dios te suele estar en el resto de ti Dios te está abriendo, Dios te está abriendo Acuérdate, donde te ha sacado yo Acuérdate por tanto, donde te ha sacado yo No te olvides, no te olvides tu promesa con Dios Hay mucha gente que se olvida en esos lugares Cuando éramos pequeños Solamente Solamente tenemos un par de botas de hule Pero unas botas remendadas Unas botas todo viejas Pero ahí está Dios, se acordó de nosotros Muchas veces queremos jugar Pero no tenemos nada con que jugar Anhelamos comprar unos carritos así de juguetes Pero nunca tenemos dinero para comprar Nunca hemos tenido la oportunidad de comprar algo Pero yo veo a los niños hoy en día Tienes hasta por bolsas de juguetes Esa es la gran bendición de Dios Padres de familia Nunca te olvides, mucho menos Te olvides de la promesa delante de Dios Dios cuando acabamos la promesa en Lucamhaga Que su físico a Dios ya cumplió contigo Dios te dice yo te voy a dar Pero ahora el que va a cumplir es usted Dios promete y cumple Dios no te puede mentir Y ahí es usted si le gusta mentir a tu Dios Pero Dios te da todo lo que necesitas Jesús No daré mi vida a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios Nosotros no cantamos a un hombre No cantamos a una mujer Sino que cantamos al que vive Y permanece para siempre Y esos aplausos al que merece toda la honra y toda la gloria Gloria a Dios, Jesús Así que hermanos Es un gran privilegio de cantar a Jesús Cantamos con todo nuestro corazón En Kishman, Animar, Puebla del Señor Vamos a seguir adelante Muchas gracias Pastor Muchas gracias A los líderes Hermano Pedro, muchas gracias por la invitación A la familia Velázquez Muchas gracias Hermano Pastor Maynor, sigamos adelante en la obra del Señor Llevan saludos allá con los hermanos de Guatemala Yo creo que hay algunos allá que me conocen He viajado muchas veces allá En Guatepeque, en Escuintla, Retaluleu Esos lugares hermanos Llevan saludos allá con los hermanos En la ciudad, Guatemala Y pues sigamos adelante Hermano Jorge también Que está presente, el cantante Jorge Hermano Marcos, sigamos adelante Hermano Jorge